Ahí ya se ve mejor, ya no me veo oscura. Espérame, ahorita ya no te puedo ver. Ya estoy, voy a entrar en vivo. A ver, dame un segundito, ahorita te feo. Ahorita checo. No te preocupes, ya no, ya empezamos, como sea. Ok, sí, estamos muy bien de ahí, ok, perfecto. Dame un segundito aquí. Ok, ahora sí ya vamos, pero yo pensé que ya vamos en vivo. Es que como que ya cambié el sistema aquí. A ver. Ok, ¿me escuchas ahí, Silvia? Me escucho perfecto. Ok, ya vamos ahora sí en vivo. ¿Qué tal, cómo estamos? Buenas noches a todos. Feliz viernes, espero que todos se encuentren disfrutando de la noche. Ya nos encontramos con nuestra invitada estrella esta noche, que nos va a platicar de cómo armonizar nuestro espacio personal de una manera holística. Qué buen tema, porque, pues bueno, ahora que hemos pasado tanto tiempo en casa, es importante que nuestro espacio esté armonizado y que estemos de alguna manera en un ambiente que sea agradable, armónico y positivo para poder desarrollarnos, sobre todo que estamos en familia y que definitivamente pasando tantas horas en casa. Yo sé que para algunos, pues bueno, esto de la cuarentena a lo mejor ya terminó, ya está terminando. Sin embargo, pues tenemos que ser todavía muy precavidos y muy cuidadosos y habrá algunas personas que todavía estén tomando como sus precauciones y quizás no estén saliendo tanto de casa como lo hacían en el pasado. Entonces, creo que es muy importante que este tema del que vamos a platicar ahora sea un tema que sigamos implementando siempre porque mantener un espacio armónico nos va a ayudar a mantener nuestra energía más elevada y más positiva. Y pues desde Querétaro les traigo yo a Silvia, además de ser vecina, es muy amiga de mi hermana, así que le mando también el agradecimiento a mi hermana Ana Cecilia, que nos contactó para poder estar aquí esta noche. Y pues bueno, presentándoles a ustedes a Silvia Montes, ¿cómo estamos Silvia? Buenas noches, bienvenida. Hola mi querida Sandra, un gustazo estar aquí, muchas gracias por la invitación. A ti por la invitada. De estar aquí contigo. Excelente, muy bien. Oye Silvia, pues mira, ahora sí que como empezamos siempre el programa y como se dan cuenta, hoy estamos utilizando la plataforma de Zoom porque la otra plataforma pues a veces, ustedes ya lo saben, los que siguen el programa todas las noches ya saben que por ahí se pone medio caprichoso el otro programita, entonces empezamos con Zoom. Así es que voy a tener que estar checando el teléfono constantemente para monitorear los comentarios, así es que pues les pido una disculpa por si estoy viendo acá, no es que me esté distrayendo, es que estoy checando qué están diciendo ustedes. Y pues bueno, Silvia, yo como todas las noches a todos nuestros invitados, te pido que por favor nos compartas un poquito sobre ti. ¿Quién es Silvia? ¿De dónde eres? ¿Qué haces? ¿Cómo es que llegas a hacer lo que haces actualmente? ¿Cuál es tu profesión? Háblanos un poquito de todos esos temas, por favor. Ok, Sandra, mira, muchas gracias. Mi nombre es Silvia Montes, yo soy psicóloga clínica con especialidad en psicoterapia cognitivo-conductual. Desde hace aproximadamente 20 años me dedico también a una corriente espiritual que tiene que ver con la naturaleza que se llama Wicca. Esta corriente espiritual trata de armonizarnos a los seres humanos con los ciclos de la naturaleza. Y entonces yo decidí estudiar también la especialización en psicoterapia transpersonal para combinar estas dos actividades que pues son mi pasión, ¿no? La psicología clínica y la Wicca. Entonces, bueno, es una corriente espiritual que ya combino en consultorio. Trabajo actualmente, soy dueña de un centro que se llama COWICKE, aquí en la ciudad de Querétaro, que es el consultorio Wicca-Querétaro, en donde justo se combina la psicoterapia con la tradición espiritual Wicca y otras otras tradiciones espirituales que hacemos aquí en el centro. Ok, muy bien, Silvia. Pues bueno, ahora sí que te agradezco enormemente que nos estés aquí platicando un poquito de ese tema. Y bueno, cuando platicamos yo te decía, bueno, ¿de cuál va a ser el tema del que vamos a hablar? Y bueno, siempre nos damos a la tarea de escoger estos temas, ¿no? Entonces, me podrías ahora sí que pues, pues ahora sí que entrarle al tema, ¿no? O sea, ¿por qué es importante que nuestra casa esté armonizada, nuestro espacio? Háblenos un poquito, digamos que, como decimos en inglés, del background, ¿no? O sea, ¿por qué la importancia de tener un espacio armonizado? Después podemos entrarle al tema de, bueno, ¿cómo se logra eso? Pero primero que nada, ¿por qué es importante que nuestro ambiente esté, digamos que, armonizado? Ok, hay diversas corrientes, entre ellas la psicología cognitivo-conductual, como corriente científica, y el budismo, como corriente espiritual, señalan que el espacio que habitamos, el espacio donde vivimos, es un reflejo de nuestro mundo interno. Ok. Es correcto. Y están interrelacionados. Es un reflejo de nuestro mundo interno, pero también el espacio influye en nuestro mundo interno. Por lo tanto, tener un espacio donde habitamos, donde estamos gran parte del tiempo, donde dormimos, todo es energía, donde depositamos mucho de nuestra energía, donde está nuestra familia, tenerlo armónico es sumamente importante porque va a repercutir en una armonía interna. Entonces, esa sería la base. Y pues que es una base muy, ya va a decir una mala palabra, es una base muy cañona, porque la verdad es que no se uno cuenta de qué tan influenciado puede estar de lo externo hacia lo interno y de lo interno hacia lo externo. O sea, ¿no? Y entonces, a ver, nada más una pregunta. ¿Qué se entendería por armonizar? O sea, ¿en qué consiste el armonizar? Armonizar es, yo creo que es una palabra clave para toda nuestra vida. Buscar el equilibrio. La armonización, la armonía, no tiene una, no es una receta de cocina. Puede ser armonía para ti algo distinto de lo que es armonía para mí. Lo primero es que la armonía es algo que a mí me pueda mantener equilibrado. Equilibrado en tres aspectos básicos. Mis emociones, mis pensamientos y mis conductas. A ver, dinos eso otra vez. Oye, es que está muy buena esta plática. A ver, a ver, otra vez. Repíteme eso de la armonía que es para las emociones. Armonizar sería lograr el equilibrio entre tres aspectos fundamentales. El estado emocional, las emociones, nuestros pensamientos y nuestras conductas. Ándale, pues, no, pues es que, es que pues es el reto de vida, ¿no? O sea, ese es el, digamos que, el objetivo que todos tenemos. O sea, todos queremos llegar a ese equilibrio y a esa armonía. Entonces, pues, bueno, entrando un poquito más al tema, pues comienza a platicarnos. ¿Cómo podemos lograr eso en el espacio donde nos encontramos? Porque, bueno, además también vale la pena decir que la casa es un espacio, pero no nada más vivimos ahí, ¿verdad? O sea, también tenemos el espacio del trabajo. Hasta el mismo auto es otro espacio también, ¿no? Porque, pues, ahí se la pasa uno, pues, a veces horas, ¿no? Los que somos vendedores a veces es de un lugar a otro. Pues, entonces, quizás nos podamos enfocar más en la casa el día de hoy, pero, ¿cómo sería este asunto entonces ya de empezar a armonizar nuestro espacio? Silvia, ay, es que ya me dejaste así muy pensativa con todo lo que nos dijiste. A ver, ok. A ver, mi querida Sandra. Bueno, mira, exactamente, el espacio personal no es solamente la casa. Como tú bien lo comentas, el espacio personal es todo aquel espacio en donde depositamos nuestra energía. Estamos de acuerdo que todo es energía. Y en donde nosotros estamos, donde solemos pasar tiempo, es donde tenemos depositada nuestra energía y de donde todo esto es retroactivo. O sea, no es nada más de una sola vía. Entonces, nosotros depositamos energía, pero también tomamos energía de ahí. Ok. Y tú mencionaste tres espacios que son muy importantes en donde, en la vida moderna, como seres humanos pasamos mucho tiempo. El trabajo que es luego donde pasamos mucho más tiempo, y que a veces no podemos modificar tanto, pero sí tenemos ciertos truquitos para hacerlo más armónico y lograr el equilibrio entre estas dos cosas. Ajá. Esa casa, que ahí sí podríamos, en teoría, modificarla a nuestro gusto para estar lo más armónico posible. E incluso el auto, porque cuando recorremos distancias grandes o estamos mucho tiempo en el auto, el auto también se convierte en un lugar en donde pasamos mucho tiempo en nuestra vida. Ajá. Y justamente el espacio personal son todos aquellos lugares en donde nosotros depositemos nuestra energía y tomemos de ese lugar energía para nosotros. Ok. Qué bien. Oye, me encantó eso que dijiste, porque sí, yo me acuerdo que trabajaba en un lugar, y no manches, o sea, era de que entraba, y así, mira, ya, o sea, así, ¿no? Y así era todos los días. O sea, entonces, definitivamente, ahorita me quedo pensando, pasa uno mucho tiempo en el trabajo, pero realmente en la casa, aunque a lo mejor despierto no pase uno mucho tiempo, paso uno mucho tiempo durmiendo. Entonces, es una buena porción de tiempo que pasamos en la casa, ¿no? Porque mucha gente dirá, bueno, pues en mi casa ni estoy. Siempre estoy trabajando, estoy afuera, pero al final de cuentas dormimos en la casa, que además es un momento de mucha recuperación y de regeneración. Entonces, aún más importante que el espacio esté sano en la casa. Entonces, bueno, ¿cómo podríamos empezar? ¿Por dónde empezamos? Danos algunos truquitos, sugerencias, tips. ¿Qué podemos hacer, Silvia? Bueno, mira, ciertamente lo que dices, lo que mencionas es muy importante. El espacio de sueño es un espacio sagrado. Sagrado en el sentido de que es el espacio de recuperación para nuestro cuerpo, para nuestras emociones, para nuestra mente. Y además también es un espacio de sanación. Normalmente el espacio de sueño lo hacemos en nuestra casa. Por eso es conveniente que aunque no estemos durante el día, mantengamos nuestra casa armonizada para que en la noche podamos recuperar la energía de un espacio armónico, de un espacio saludable. ¿Qué podemos hacer para lograr eso? Ok, lo que yo sugeriría es, primero que nada, debemos identificar las toxinas de nuestro espacio. Hay situaciones tóxicas, hay alimentos tóxicos, hay, así como hay estas cosas, también hay en nuestro espacio, toxinas. ¿Cuáles son las toxinas de nuestro espacio personal, de nuestros espacios personales? Primero y antes que nada, la suciedad y el desorden. Ok. La suciedad y el desorden causan un estado de molestia interno. E incluso cuando se tiene un estado de molestia interno, ayuda ponerse a ordenar y arreglar cosas simples, como por ejemplo los cajones, la cena, el espacio del clóset, ponernos a limpiar a profundidad, el baño, la cocina, la sala, eso ayuda. Ok. Si logramos mantener nuestro espacio limpio y ordenado, nos liberamos del 80% de las toxinas que tenemos. Un espacio desordenado siempre nos estará invitando a un desorden interno. Orale. Ay, híjoles, es que... Es importante, sí es importante. Claro, sí, es muy importante. Digo, porque ya entré y dijiste, bueno, entre la suciedad y el orden, ¿no? Ese es como el primer paso. Y digamos que el orden, a veces a mí me pasa, ¿no? Que ya ordené un cajón así bien bonito y a la semana ya se me desordenó, ¿no? Porque entraste, mentiste, subiste, o sea, y como que... Entonces, eso es como que algo muy constante aparte, ¿no? O sea, como que es como que nunca acaba. Como que siempre tiene que estar uno como muy al pendiente de que no se desorganicen las cosas pequeñas. Pero bueno, a un nivel macro de la casa completamente, pues también tiene uno que hacerse como esa mentalidad de irla organizando poco a poco para que todo quede ordenado. Ahora, no hay que irnos a los extremos. Recordemos que la palabra fundamental, la palabra base, lo que se pretende lograr es un equilibrio. Demasiado orden y demasiada preocupación por el orden ya nos lleva a un desequilibrio. Ok. Entonces, el asunto es, imaginemos que esto es una línea, el asunto es que pudiéramos colocarnos siempre en el medio, en el lugar de equilibrio. Y respetar que es diferente el concepto de orden que tú puedas tener al concepto de orden que yo pueda tener. Ajá, ajá. ¿A qué me refiero con orden sin llegar a ser obsesivos? Es decir, a clavarnos demasiado en que todo tenga que estar perfectamente ordenado. Limpieza es, evidentemente, bueno, que no tenga yo el altero de trastes que ya están engusanados en la cocina porque eso genera un malestar interior. Por ejemplo, ese ya sería en la línea del orden y del desorden irnos más al desorden. Claro, claro. Para mantenernos en equilibrio es lo que a mí me haga sentir cómodo. Yo puedo tener, si tengo, sobre todo como yo, por ejemplo, que tengo una niña pequeña o las personas que tenemos niños pequeños, es prácticamente imposible que todo esté en su lugar. Ajá. Los niños siempre están haciendo cierto desorden, pero es un desorden tolerable dentro del orden porque es un desorden de juego. Es un desorden que no provoca malestar, que no provoca suciedad, que después se ordena y se pone cada cosa en su lugar. Lo que tú comentabas del cajón chiquito, no es que siempre tenga que estar preocupada por tener cada cosa del cajón perfectamente ordenado porque me voy al extremo. Ajá. Lo que tiene, no tengo que, pero donde convendría que tomara yo cierta acción. Ok. Ok, entonces, la primera base es el orden y la suciedad. Entonces, ya como dijiste, obviamente desde un punto de vista equilibrado, o sea, sin irse al extremo, porque sí es cierto. Luego hay, digo yo, si no me consigo, es verdad. Si hay personas que así de que no haya ni una partícula de polvo, ¿no? Digo yo, la verdad es que después de que tuve hijos, bajé mis estándares de calidad. A ti nos pasa, claro. Entonces, pues ya mis estándares de calidad no son los mismos que eran antes de tener hijos, ¿no? Y bueno, entonces, esa es como la primera parte. Entonces, la suciedad y el orden. Sí. Ahora, te voy a hacer una pregunta un poquito más específica todavía. El orden, o sea, ¿qué representa el orden? O sea, eso habla de, por ejemplo, en la cocina nada más tengo que tener cosas de la cocina, o eso representa que las cosas no se combinen o no se mezclen. ¿Qué se entendería por orden? Mira, si partimos de la base que comentamos en un principio, de que el espacio personal refleja un estado interno y hacer cambios en el espacio personal también nos van a llevar a cambios en nuestro estado interno, entonces, ¿qué significaría que yo tenga todo revuelto? Que en las cosas de la cocina tenga todo revuelto y tenga papeles y tenga libros y tenga lápices y no tenga un lugar para cada cosa o que tenga una acumulación extrema de objetos que no utilizo, que esa es la siguiente toxina, vamos a verlo. ¿Qué significaría? Bueno, a mí eso me está hablando desde la psicología cognitivo-conductual que la persona está expresando un desorden interno, una revoltura interna. Probablemente tenga una revoltura de emociones, de ideas, muchas situaciones de las que tenga que hacerse cargo. Eso podría ser un significado. Evidentemente cada persona es distinta. Repito que no es una receta de cocina. Pero en general, si partimos de esa base, eso puede ser lo que nos esté alertando. Un desorden, una acumulación excesiva de objetos, una revoltura. Tener objetos en lugares donde no van a tener libros en la cocina, que no sean de cocina, van a tener libros de cocina. Pero tener novelas o tener libros de poesía en la cocina, me está hablando de una revoltura. Y esa revoltura me puede estar indicando una revoltura interna. Ok, excelente. Muy bien. Entonces, ya pasamos de esa primer toxina, que realmente fueron dos toxinas en una. Exacto. Pasamos a la siguiente, que entonces la siguiente sería... Objetos que no utilizas. Ok. La siguiente toxina en el espacio personal serían los objetos que no utilizas, que estén rotos. Objetos que estén rotos. Objetos que tienes más de seis meses que no utilizas. O objetos que a veces ni siquiera sabes cuál es su función. Ok. Esas son toxinas en la casa. Solamente estoy acumulando. Ajá. Mi espacio personal se está llenando de cosas que no ocupo. Oye, Silvia, y por ejemplo, ahí yo siempre me quedo con esa gran duda, porque, por ejemplo, este... O sea, yo sí tengo varios, por ejemplo, trastes, ¿no? O cosas que digo, bueno, es que si tengo una reunión, una fiesta, pues tengo que usar eso. O sea, sí ocupan bastante espacio, porque son cosas un poquito más grandes. Digo, las cosas normales, para mi familia de cinco, pues están en la cocina, pero en el sótano, que es mi almacén, ahí tengo como más cosas. O sea, digo, más trastes o más vasos. O sea, el caso de que tengo una reunión, una fiesta o algo así, pues entonces utilizo esas cosas. Digo, no es como que tenga fiestas muy seguido tampoco. Entonces, sí hay cosas que uso menos de seis meses. O sea, entonces, pero ahí entro a ese lugar y digo, pero si lo tiro, o sea, ya lo saco. Después, cuando tengo una reunión, no tengo esas cosas. O sea, como que esa es como, puede ser una excusa a lo mejor, pero por eso tengo una pregunta de algo muy práctico que a lo mejor les pasa a más personas también. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, acuérdate que no nos vamos a los extremos. Ah, ya lo he visto. Todo lo estricta que queramos. Y bueno, hay corrientes, incluso que yo no manejo, por ejemplo, el Feng Shui, que dicen que sí, que hay que ser súper estricto y que si no lo usaste seis meses ya no lo vas a volver a usar y hay que deshacerse de ello. Yo no manejo Feng Shui, no lo conozco. Pero a mí me parece que, por ejemplo, lo que tú comentas, mientras tengas un espacio destinado a estas cosas, mientras no te estorbe, mientras no tengas que estar pateando cajas para pasar, ¿me explico? Tienes un espacio destinado, sabes en dónde está cada cosa, sabes que la vajilla para las visitas, cuando son reuniones de más de 12 personas, está en el sótano, en la caja guardada. Es decir, lo ocupas cuando lo necesitas y lo tienes ordenado. Este no sería un objeto que no utilizas. Es un objeto que utilizas cuando lo requieres. Objetos que no utilizas, por ejemplo, es un balón ponchado. Ok, sí, sí, ajá. Si puede suceder, muchas de nosotras tenemos balones ponchados en el jardín, sobre todo si tenemos hijos. Eso, por ejemplo, sí representa una toxina. Es un objeto que ya no se utiliza y es un objeto que ha perdido totalmente su utilidad. Ok, excelente, muy bien, me parece, perfecto. Oye, Silvia, como estamos usando otro sistemita, yo les pediría a todos los que nos están escuchando ahorita, si me ayudan compartiendo este video, estamos hablando de cómo armonizar el espacio personal de manera holística. Entonces, les pediría de favor que me ayuden compartiendo este video para que les llegue a más personas. Aquí Silvia nos está dando súper buenos consejos. Que ahorita ya me quedé pensando, o sea, ¿me podría cómo analizar si viniera a mi casa? Ya me analizaste psicológicamente hablando por cómo tengo mi casa, ¿no? Casi, o sea, porque... No, claro que no. Claro que no, es muy difícil, es muy difícil hacer un análisis. Es muy complejo, se requieren muchas más cosas. Claro que no, mi querida. Oye, es que para los que se perdió en el principio, pues como se dijo, o sea, de alguna manera nuestro hogar es como una manifestación de nuestro mundo interior, ¿no? O sea, también el mundo exterior afecta a nuestro mundo interior. Entonces, es como una manera, pues muy analógica de poder entender, ¿no? Cómo es que nosotros nos estamos proyectando al mundo y cómo el mundo se proyecta hacia nosotros mismos. Entonces, ok, ya nos hablaste entonces de la siguiente toxina. ¿Habría más toxinas todavía? Sí, habría bastantes más toxinas. Por ejemplo, una que es muy frecuente y que solemos tener a veces sin darnos cuenta es ropa que no nos gusta, ropa que no nos queda y que no nos va a volver a quedar porque la usábamos hace 20 años y por más que queramos no nos va a volver a quedar, o ropa que esté rota, ropa y objetos que estén rotos. Te ponía el ejemplo de la pelota ponchada. Objetos que hayan perdido totalmente su utilidad y que no los transformemos para otra utilidad porque si yo decido hacer de una pelota ponchada una maceta, ya no es una pelota ponchada, es una maceta. Ok, ok. Sin embargo, por ejemplo, ropa que no me gusta. ¿Para qué tengo ropa que no me gusta, que no voy a utilizar? Solamente ocupa espacio y representa una toxina en mi espacio personal. Ropa que no me queda. Tampoco, también tengo que deshacerme de esa ropa que no me queda. Y objetos que estén rotos, dañados, ropa rota, dañada, ya no tiene ningún caso que la tenga. ¿Me explico? Ok, muy bien. Sí, esa es como que, digo, parece fácil, pero pues a la hora de la hora, o sea, no es tan fácil, ¿no? O sea, cuando me dicen, ay, pero luego me lo pongo, si me lo pongo, ¿no? O sea, ahí se me queda con esos jeans, o sea, clásico que no te lo has puesto en dos años, o sea que, es que es muy fácil caer en esto. ¿Qué más toxinas hay por ahí, Silvia? Plantas secas. Esa es una toxina muy importante. Las macetas, las macetas vacías que tienen tierra no representan tanta toxina si la tierra no está sucia, pues. Si la tierra no es un basurero y la tengo nada más ahí, no es una toxina. Pero si tiene una flor que está seca, o si tengo flores secas, o cosas muertas, representan una toxina. ¿Por qué? No es lo mismo tener un ramo de flores tan bonito como el que tú tienes atrás, o como el que yo tengo aquí atrás, que son flores vivas, a tener flores muertas. La energía y la vibración y lo que me provoca en el interno es absolutamente diferente. Ajá, ajá. Entonces, plantas que estén vivas, las plantas que se ofrendan, las plantas que mueren, hay que agradecerles y desecharlas, porque por algo se están quemando. ¿Me explico? Oh, ok. Las plantas o flores en nuestras casas sí tienen que estar vivas. Ok. No es conveniente. Ahora, yo, yo, personalmente, soy muy de la idea, hay mucha gente que colecciona conchitas de mar. Las conchitas de mar son los caparazones de animales muertos. Ok. Yo no recomendaría tener conchitas de mar, porque son cosas que no están vivas, que estuvieron vivas y tuvieron una función y en este momento ya no lo están, a menos que la transforme. Que la transforme en un objeto con un adorno, con una vela, en una macetita, en algo así, que le dé un giro, que le dé otra utilidad a este objeto. Ahora, otra de las toxinas más importantes que tenemos son papeles, revistas, recibos, periódicos viejos, cosas que de verdad ya no utilizo. No que estoy guardando por algo, porque si alguna vez salí en el periódico y quiero guardar el recorte, entonces está correcto. Pero si tengo ahí revistas de hace cinco años que ya leí y releí y releí y no tienen ya para mí ninguna utilidad, representan una toxina. Los libros no, porque los libros tienen otra vibración. Esto es revistas, textivos, papeles y periódicos. Los libros viejos tienen una vibración más de sabiduría. Ok. Por eso los libros no cuentan en esta motoxina. Ok. Los libros no son. Los zapatos estropeados, zapatos rotos o estropeados de, ay, luego lo llevo a arreglar y ese luego nunca llega y después el zapato ya pasó la temporada o es más, por alguna circunstancia me dejo de gustar o me dejo de quedar, hay que desecharlo. En general, cualquier tipo de objeto que me lleve al pasado. Oh, ok. Eso es una toxina. Si yo tengo guardadas las cartas de todos mis novios desde que tenía 15 años, ya no. ¿Cómo para qué? ¿No? Sí, pues sí, ¿ya para qué? A menos que esté yo haciendo un libro epistolado autobiográfico, pues entonces tiene una utilidad, ¿no? Ok. Si no, pues no tiene ninguna utilidad. En general, una toxina es cualquier objeto que me lleve al pasado, a un lugar en donde no me encuentro actualmente. Oh, ok. Oye, ese está muy bueno. Y ese, oye, porque luego uno de mamá, a ver, pregunta práctica. Uno de mamá quiere guardar, ya sabes, el dibujito que hizo el niño de tres años, ¿no? O sea, y ahí lo tienes y ahí lo guardas y qué haces y no es como que lo vas a enmarcar, pero tampoco lo quieres tirar porque qué bonito y te acuerdas cuando estaba el niño chiquito. O sea, por ejemplo, algo así, esa fue pregunta muy práctica. ¿Qué opinas de esa pregunta? Sí, le doy yo una utilidad. Es capaz de tener esos recuerdos. No voy a guardar todos los dibujitos que me hacen desde el año número uno porque entonces tendría una casa llena de dibujos o de recuerditos o de papelitos. Te repito, hay corrientes muy estrictas que dicen, no, desastre, todo eso, bueno, yo lo manejo un poco más, con un poco más de flexibilidad, lo que te haga sentir cómoda. Sin embargo, ¿dónde lo tengo? ¿Lo tengo en un mueble arrumbado, jamás los veo, nunca los uso, solo los tengo por temerlos? ¿O tal vez me doy a la tarea de hacer un álbum con esos dibujitos y desecho? los que no me funcionen para el álbum? Y entonces ya no es lo mismo tener hojas de papel arrumbadas en un cajón de un mueble que jamás abro a tener un álbum de recuerdos, de dibujos. Ok, claro. Sí, entonces como de alguna manera es como transformar ese objeto, o sea, si es un objeto que tiene valor y está transformado y está de alguna manera ya utilizado porque ya ese álbum es un objeto que puedes ver y recorrer tiene como otra finalidad, ¿verdad? Ya no tiene esa finalidad de ser algo arrumbado, olvidado, ¿no? O sea, realmente sería como la manera pues de diferenciarlo, ¿no? Exactamente, es el mismo ejemplo, volvemos al ejemplo de la pelota, depende de lo que yo haga con ese objeto, puedo tener un objeto viejo e inservible y puedo tener un pedazo de papel que sí me da mucha añoranza, pero ¿qué hago con eso? ¿Qué utilidad le doy? Sí. Es diferente tener un cajón lleno de pedazos de papel es tener un álbum de recuerdos de papel. Claro, claro. Con las fotos, ¿cuánta cantidad de fotografías no podemos tener que solamente están ahí y cuando ya las ordenamos o hacemos un collage o hacemos un cuadro, le estamos dando otro significado? Es ahí donde transformamos nuestro espacio personal y lo hacemos armónico. ¡Ay, te estoy perdiendo mi querida! Sí, yo sí te veo, te escucho bien. ¿Me ves? Sí, ¿no me ves? Sí, es que aquí me apareció algo que ya se veía. Ya, ok, 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 excelente. A ver, entonces, ¿hay más toxinas todavía? No, de toxinas, esas serían como las principales toxinas. en general, ¿qué sería una toxinas? Como las toxinas del organismo, cualquier cosa que a mí no me caiga bien, que yo tenga en mi hogar y que a mí no me caiga bien. Yo sé perfectamente bien con mi cuerpo, bueno, no perfectamente bien, pero voy experimentando con mi cuerpo qué le puedo meter y qué no le puedo meter. Sé perfectamente bien o más o menos bien qué me hace daño y qué me causa bienestar. A veces me puedo dar un lujito, ¿no? A veces puedo darme el lujito de no tender mi cama en todo el día, por ejemplo, o de dejar los trastes todo el fin de semana. No puedo permitir ese tipo de lujos porque si no, me voy al otro extremo que es el extremo de la obsesión que tampoco es saludable como la otra comentaba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se pretende? ¿Qué entiendo por toxina? Cualquier cosa que no vaya conmigo, que me cause ya incomodidad. Si tengo una estatua que está rota y cada que la veo digo, ay, está rota, ay, está rota y no la puedo pegar, me está causando incomodidad. Entonces, hay que o repararla o transformarla o desecharla, no pasa nada. Es pegarnos de los objetos, básicamente. Exactamente. Entonces, digamos que una vez que hace uno pues esta limpieza ¿no? O sea, ya uno más consciente empieza uno a revisar la casa, a mantener el orden, a limpiar continuamente, como tú dijiste, sin caer en los extremos o en la obsesión, a deshacerse de cosas que están descompuestas o que no tienen una finalidad, cosas arrumbadas, olvidadas. ¿qué sugerencias podrías darnos como para entonces agregarle todavía mejor armonía y más positivismo a la casa para que, sí, para que todo fluya mejor, pues? Ok. Así como hay toxinas en nuestro espacio personal, efectivamente, también hay olores, plantas, colores, objetos, pinturas que yo puedo incorporar a mi espacio personal para hacerlo mucho más armonioso. Ok. Por ejemplo, y esto tiene ya que ver con el volaria, tiene ya que ver con siglos, desde la antigüedad con el poder de las plantas. Flores. Si yo coloco flores, preferentemente vivas, macetas, plantas, hay gente a la que no le gusta, esto depende de cada persona, no nos vamos a forzar de, ah, no, bueno, como a fuerza dijeron que tengo que armonizar, voy a tener flores, pero entonces voy a estar mucho más tenso y mucho más presionado porque se me mueren todas las plantas, ¿no? Entonces, no, avíate las plantas, búscate otra cosita, ¿no? Ajá, ajá. Pero está comprobado, por ejemplo, que las flores tienen un efecto dependiendo del color de las flores. Si yo quiero relajarme, pongo flores blancas y las flores blancas me cambian la energía. Si estoy muy tenso, si tengo malos días en el trabajo, si estoy atravesando por conflictos, en esta época de cuarentena donde el ánimo está bastante revuelto, lo aconsejable es poner flores blancas o de colores pastel, de tonos muy claritos. Esto cambia la vibración del entorno. Verde. Entre más verde tengamos adentro de nuestras casas, además hay plantas específicas que tienen funciones específicas. por ejemplo, los helechos. Vibracionalmente, los helechos hacen una armonización interesante del hogar. Un helecho por ahí, flores, macetas, que no te cause conflicto. Claro. Te mueren las plantas o no te gustan, pues entonces vas a estar como más, este, más tenso que a gusto, ¿no? Claro. ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Cómo puedo armonizar el olor? Ok, flores, colores. Si yo tengo en mi cuarto una pared roja, lo más probable es que me cueste trabajo conciliar el sueño. Porque el rojo, según la psicología del color, es un color que invita a la acción. Ok. Nos recuerda el fuego. Entonces, si quiero poner una pared roja en mi casa, hay que tener cuidado porque hay gente a la que el color rojo la pone un poco agresiva. Entonces, si no es el caso y quiero poner una pared roja en mi casa, ¿dónde podría ponerla? En la sala, por ejemplo, en un lugar que me invita a la acción. Normalmente estoy en la sala y estoy platicando, estoy en reuniones, estoy haciendo cosas en la sala. En recámara no. Conviene, por ejemplo, en la recámara tener colores más suaves, colores más relajantes, blanco, verde, azul. No fosforescentes, no chillantes, más relajantes. Más relajantes. Ok. Los colores. Ahora, ¿qué otra cosa puede ayudar? Los aromas. La aromaterapia es importantísima para la armonización del espacio. Por ejemplo, y vuelvo a las hierbas, la aromaterapia en toda su base es en las flores, es en la herbolaria, es ancestral. Entonces, puedo tener inciensos que me gustan y no me causan alergia y no me causan conflicto, entonces, es conveniente que prenda inciensos en mi casa, que mi casa huele a rico. ¿Para qué? Hay aromas que me van a activar y hay aromas que me van a relajar. La manzana con canela, por ejemplo, es un aroma que activa. Ok. Me invita a la acción. Si me siento medio bajoneada, tengo mucho calor, estoy un poco triste, siento una energía un poco bajita, manzana con canela. Oh, ok. Menta. La menta es otro aroma que me invita a la acción. Es más, lo ideal es hacerlo de manera natural. Si me puedo poner a hervir plantitas de menta y que mi casa huele a menta, hasta voy a respirar más rico. La menta limpia, limpia mis pulmones y me energiza e invita a la acción. Si al contrario, si por el contrario estoy demasiado acelerada y porque tuve un día muy acelerado y entonces, ay, ya llegué pero no me puedo calmar y ya me di un bañito y de todos modos no me puedo calmar lavanda o romero. El aroma de la lavanda y el romero me invita a relajarme, a estar tranquila, a estar más calmada. Además que son aromas que cambian la vibración. Otra de las cosas que ayudan mucho para la armonización del espacio es la música. La música tiene un efecto muy importante en las emociones. Nos conecta. Obviamente, si me siento triste, pues no es muy conveniente que ponga música triste. Ajá. Solemos hacerlo, mi querida Sandra. Sí, yo sé. Me considero una de ellas. Pero yo he aprendido eso. Yo sí he aprendido. Digo, ay, si estoy como de baja pila, no, pues voy a poner música para bailar. O sea, como para generar el efecto contrario, ¿no? Exacto. Exactamente. Hay que generar, bueno, depende de lo que quieras. Ajá. Si lo que quieres es seguir en la onda triste e irte hasta el fondo, adelante. Digo, depende de ti, es lo que tú quieras. Pero si no te es muy conveniente sentirte así, como con esa tristeza, pues entonces, métele música, como tú dices, para bailar. Mueve las cosas. Muévete tú y mueve las cosas. Conviene, por lo menos, una vez en la rueda, es decir, una vez al año, cambiar los muebles del lugar. Ah, ok. Moverlos. Nada más, mover la energía. Cambiar este sofá para acá, este para acá, esta mesita para acá, mover el espacio, mover la energía. Reciclar, hacer limpieza, sacar lo que ya no uso, transformar los objetos. Cuando, cuando uno se siente ansioso, cuando uno se siente mal, de verdad, transforma el estado de ánimo, el transformar algo. A ver, tengo un jarrón que está roto, ¿qué puedo hacer con ese jarrón? Dejo volar mi creatividad. Si no me gusta cómo quedó, no pasa nada, ya estuve trabajando en él y luego lo desecho. pero en una de esas puede que me guste lo que hago, ¿no? Hay gente que es muy creativa. Yo tengo una sobrina que hace lámparas con botellas de vino, por ejemplo, con botellas de vino vacías. ¡Qué maravilla! Eso es transformar el espacio, eso es armonizar, hasta con las cosas que aparentemente ya no sirven. Pero ¿qué puedo hacer, por ejemplo, con una botella de vino vacía que me tomé en una reunión o que me tomé yo sola o que se me cayó, ¿no? No pasa nada. ¿Qué puedo hacer? Una maceta, ponle tierra y ponle un frijolito. Sencillo. Y ahí va a crecer la plantita y se va a ver bonito, ¿no? Plantas, flores, verdes, colores lindos, música, movimiento. Esas son como los secretos y los tips. Para armonizar. Para armonizar. Ok, excelente. Oye, quiero ver, déjame ver si hay algunas preguntas por aquí. Como les dije al principio, tengo que checar el teléfono y yo les pediría a ustedes que si tienen alguna duda, alguna pregunta, bueno, que nos la formulen aquí en los comentarios. Acá estoy checando. Hay por aquí varias personas, obviamente, que se han sumado a la transmisión. Tere, Alfonso, ¿cómo estamos? Saludos hasta Chicago. Ernesto, saludos, Pati Rivas, Jaime, Cési Mena, hey, Senchin, Luis Corona, Nacesi, ¿cómo estamos? Ahí mi cisterna está viendo, la que nos presentó Gil. Saludos a mí, qué linda. Isela, ¿cómo estamos? Paola, Napp Hernández, felicidades, excelente invitada, muchas gracias. Muchas gracias, amiga. Marcelo Martínez, ¿cómo estamos? Jime, Mónica, Pati Lueva, no Jaime García, que siempre nos sintoniza desde Chicago también. Astara de Arastara, éxito, saludos de Querétaro, México. Maestra, ¿cómo estás? Saludos. Ricardo Escobedo, ¿cómo estamos? Abrazote, compañero de la carrera de Derecho. Y Sonia Vázquez también está viendo, Gaby Daldillo, ¿cómo estamos? Dice aquí, Pati Lueva, dar las gracias a las cosas antes de tirar o donar por lo que nos sirvieron y los recuerdos que nos dejaron. Eso es importante, qué buen comentario, eso es muy importante. Las cosas tienen vibración. Las cosas tienen vibración. Es importante antes de deshacernos de las cosas, agradecer el servicio que nos prestaron. Hay que agradecerlo todo. Dice justamente una de las maestras que está conectada, mi maestra querida, Astara de Arastara. Hay que agradecerlo todo. Hay que agradecer lo dado, lo negado, lo que se usó, lo que nos sirvió. Pero conviene mucho agradecer y despedirnos. Digo, claro, no tiene que ser un agradecimiento eterno. Basta con decir, ay, gracias, pelota, por las horas de juego que nos hiciste. ¿Me explico? Sí. Es que me gusta eso. O sea, es que eso yo se me olvidaba hacerlo, pero eso lo llegaba a hacer. Y de verdad es como que se siente bien bonito cuando haces eso, porque aunque sea un objeto, o sea, finalmente te sirvió, ¿verdad? O sea, te dio, como dijiste, horas de alegría o de conexión con las personas, lo que haya sido. Entonces, es súper bonito esa parte. Muchas gracias, Patti, por ese comentario, porque creo que sí es muy bello el poderle agradecer, aunque sean cosas, tuvieron una finalidad y un propósito en nuestras vidas. Entonces, qué mejor que darle las gracias cuando ya dejan de cumplir su función, ¿verdad? O sea, si se descompusieron o se rompieron. Ahora sí que todo lo que, ¿qué? Por servir, todo lo que por servir se acaba. Algo así, ¿no? Se dice una cosa. Todo por servir se acaba y acaba por no servir. Mónica González dice, tener un diorama con unas mariposas y, híjole, no entendí aquí Mónica, a ver si me puedes mandar la pregunta otra vez, porque no entendí muy bien. A ver, animales disecados. No, es lo que hablábamos. Yo hablé de las conchitas de mar, no quise tocar ese tema, pero sí, hay gente que acostumbra a tener cabezas colgadas, que son cazadores, eso genera una vibración. Animales muertos, yo no recomiendo tener en tu casa. Animales disecados, hay gente que luego disecada a una mascota que quiso muchísimo. Ay, no, qué triste. Bueno, si a ti te hace feliz, está correcto. ¿Me explicó? Si a ti no te causa conflicto, volvamos al punto principal, mi querida Sandra. Esto es personal, no hay recetas de cocina. Habrá personas que digan, no, la verdad es que a mí estas cosas no, y a mí tener a mis mascotas disecadas me hacen muy feliz. Ok, en la generalidad, no resulta conveniente tener animales muertos. Venden, por ejemplo, creo que a eso se refería a la pregunta anterior, hay como unos adornos que tienen mariposas, que están disecadas, muertas. Yo no lo recomendaría. Yo no recomendaría tener cosas muertas en tu casa, ni plantas, ni animales. Genera una vibración poco armónica. Ok. Si a ti te hace feliz, está correcto. Ok. Dice Gaby, ella no alcanzó a escuchar lo de las conchas de mar. Tú decías que las conchas de mar le pertenecían a un animalito que ya está muerto. Entonces, tener conchas de mar o un caracol en tu casa, es como tener un animal muerto en tu casa prácticamente. Exactamente. Si no tiene otra función. Ajá. Que por ejemplo, hay unos caracoles que son enormes, que se, olvidé ahorita el nombre, que se utilizan para hacer sonidos. Ajá. Y en rituales. Eso tiene una función. Eso ya no es un caracol. Pero si fui a la playa y recogí las conchitas y me gustaron y entonces las tengo en un trastecito en el baño, como adorno, pues es como tener un animal muerto. Ok. Oye, mira, por aquí una pregunta más. Silvia dice, ¿qué recomendación me pudiera dar para lograr un espacio, para lograr un sueño reparador? Ok. Para entrar a un sueño reparador y permanecer en un sueño reparador, aromaterapia, mantras, mantras para dormir, meditación antes de dormir y el entorno con suavidad que no tengas. Es recomendable no tener, no dormirte con la televisión prendida, no dormirte con música, con los mantras que son para eso, si es recomendable. La luz, si necesitas tener la luz encendida, que sea una luz tenue y de un color claro, no una luz muy brillante, no una luz que me cause su sobra, por ejemplo, y si no, se recomienda que esté más bien a oscuras, todo el espacio, que por lo menos 45 minutos antes de que me vaya a dormir, ya no consulte el celular, ya no consulte el celular. Lo que es que es un poco complejo. Yo en lo personal, esa regla me cuesta trabajo seguirla, porque a mí incluso me da sueño con el celular. De repente estoy mandando mensajes y me duermo y ya. Pero cada persona es diferente. Hay personas a las que sí les afecta mucho estar conectados al celular antes de dormir. Entonces, bueno, hay algunos que recomiendan por lo menos 45 minutos antes de dormir, no tener conectado el celular. La televisión, no quedarme dormido con la televisión, no ver películas de acción o de terror o algo que me sobresalte antes de dormir. Cuidar también la alimentación, no cenar muy pesado. Y vuelvo al punto número uno, la limpieza y el orden. Me va a ser muy difícil conciliar el sueño si tengo en mi cuarto ropa regada por todos lados, libros regados por todos lados, zapatos regados por todos lados. Excelente, muy bien. Dice Mónica que sí se refería a esa pregunta, lo de las mariposas, que como es que se ven como en un cuadrito. Están muy, pues son muy bonitos esos cuadros, pero sí, como tú lo dijiste, finalmente es tener pues animalitos ahí muertos en tu casa. Sabes que no veo más preguntas por aquí. Silvia, algo más que quieras tú comentarnos, algunos otros tips que quieras darnos para, pues seguir manteniendo, digamos que la energía armonizada en nuestra casa, además de todo lo que ya nos comentaste, algo más que quieras agregar. Yo creo, ah, bueno, quería mostrarte de hecho esto, gracias por permitírmelo. Sí. Conviene también, de vez en vez, de vez en vez, sahumar, limpiar nuestros casas. Es decir, liberar mi espacio de todas las energías que se fueron quedando acumuladas de las vivencias que en ese espacio tuve. Ahora, aquí en este centro, en esta casa mágica que tenemos, hay una compañera que hace este tipo de ramitos, la sahumar. ¿Qué es sahumar? Sahumar es prender un sahumador, que normalmente es una vasija de barro, si no tengo un sahumador, un sahumador es esto, pero si no tengo yo un sahumador, entonces puedo prender una vasijita de barro. ¿Y qué prendo? Hierbas. Hierbas que van a sacar humo. Este, por ejemplo, tiene rosas de rituales que hemos hecho aquí, tiene ruda, tiene, ay, ¿qué más me dijo que tenía? Tiene manzanilla, que es la más relajante. Qué rico. Y tiene romero. Ya están secas, son plantas secas, van a expedir un aroma, pero la idea es que expiran humo. Coloco carbón en mi sahumador o en mi vasija de barro, preferentemente carbón vegetal, quizá humo. Es decir, con el humo de la planta y el poder de la planta, recojo la energía que se quedó en el espacio. ¿Cómo se ahumo? De arriba hacia abajo, es decir, primero las plantas superiores y de adentro hacia afuera. Termino en la puerta. ¿Conviene sahumar? ¿Por qué? Porque estoy limpiando. Si quieres hacer limpieza con pino y con cloro y con productos que utilizo, también conviene hacer limpieza energética. Y sahumar es hacer limpieza energética. Recojo, las plantas que estoy combinando recogen la energía que está en el espacio y se queda limpiecito otra vez. Yo recomendaría sahumar por lo menos cada cambio de estación. Ok. Ok. Bueno, acá en Estados Unidos es cuatro, porque acá sí hay cambio de estación de una a otra, pero está bien, está bien. Oye, pero entonces, a ver, ¿cuál es la intención o qué tiene uno que estar diciendo, hablando, pensando, sintiendo mientras está uno sahumando? Dijiste, ¿verdad? Cuando está uno haciendo eso, ¿qué es lo que tiene uno que estar, pues sí, pensando o hay que decir algunas cosas? ¿Cuál es la sugerencia o la instrucción para esa parte? No es que tengas que decir algo obligatoriamente. Puedes hacerlo, puedes incluso planearlo desde antes, a ver, ¿para qué quiero? ¿Qué hierbas estoy combinando? ¿Qué plantas estoy combinando? ¿Con qué objetivo estoy sahumando? Porque hay veces que quiero sahumar para un objetivo específico, que quiero limpiar por algo en específico. Por ejemplo, personas que están autorizando una pérdida, una pérdida física, alguien murió en esa casa. Entonces, bueno, conviene limpiar ese espacio, recoger la energía, usar las plantas adecuadas, para lo cual estoy a sus órdenes, para como saber cuáles plantas poner. Y entonces, sí, ahí convendría decir ciertas cosas. Pero si es una limpieza general del espacio, por cambio de estación, entonces, tal vez lo conveniente sería decir, de nueva cuenta agradecer. y, por ejemplo, hay algo bien bonito que se dice, todo lo viejo ya se va, para que entre lo nuevo en este hogar. Es súper sencillo, y funciona, funciona muy bien. Todo lo viejo ya se va, para que entre lo nuevo en este hogar. La energía que nos sirva se va, la energía que sirve llega. Ok, qué bonito. Y digo, aparte que la casa queda oliendo bien rico. Bueno, a mí me gusta. Y queda oliendo bien rico, porque las hierbas y el humo, bueno, hay gente a la que no le gusta. Acuérdense, esto no es una receta de cocina. No, a todo el mundo nos cae bien todo. Pero, en lo general, pues, estas son. Excelente, muy bien. Sabes que ya no veo que haya más preguntas por aquí, Silvia. Pues, yo creo que entonces podemos prácticamente concluir, de cualquier manera, pues, nos diste, pues, ya varios tips, este, hay una listita de cosas que hacen en la casa, bueno, si todavía estamos en cuarentena, podemos mantenernos ocupadas, limpiendo nuestro espacio y armonizando, ¿no? ¿Qué es? Sí, que como dijiste, bueno, sin obsesión, o sea, manteniendo el equilibrio, y más que nada, entendiendo qué nos funciona, ¿verdad? O sea, yo creo que eso es muy claro. Yo, por ejemplo, a mí no me importa tener muchos libros, o sea, y no es que me los vaya a leer todos, pero me gusta tenerlos ahí, de repente, yo soy de leer una hoja de libro, o sea, no es como que me voy a echar tu libro, pero no importa que tenga muchos libros, yo estoy bien con eso, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien más dice, ¿para qué los tienes ahí si no los lees? ¿no? Entonces, como tú dijiste, ahí como que es para cada quien que vaya pues viendo qué le incomoda, y digo, sí, yo tengo zonas en mi casa que digo, ay, cada que paso, como tú dijiste, estoy diciendo, ay, o sea, ¿por qué no he recogido eso? Ay, tengo ese tiradero, ay, o sea, entonces, a lo mejor sí ponerle el enfoque a esas cosas que definitivamente nos están causando una incomodidad, y empezar por esa lista, ¿no? O sea, de esas cosas que son como más, que nos incomodan más que otras cosas, ¿no? Que te están representando una toxina, mi querida Sandra. Porque, ¿cuál sería el efecto, cada que yo estoy pensando en eso, o sea, cada que paso y digo, ay, ese no lo he recogido, ay, ese no lo he recogido, ¿qué es lo que está pasando energéticamente? ¿Qué le pasa a uno mentalmente o físicamente? ¿Cuál sería como el resultado de tener esa toxina ahí visible que no a uno desechado? Si nos vamos a la parte de la psicología cognitivo-conductual, volvemos al principio. Nuestro exterior es un reflejo de nuestro interior, y también del exterior podemos armonizar nuestro interior. Entonces, si yo sé que hay algo ahí que tengo que atender y no he atendido, ¿qué está pasando, mi querida Sandra? Algo que estoy desatendiendo conmigo, que pendiente emocional, de salud, de pensamiento, que pendiente tengo conmigo, que no estoy atendiendo. Ese objeto que estoy dejando ahí, que sé que lo tengo que quitar de ahí, que me incomoda y que me molesta, me está recordando algo. Me está recordando algo que no estoy atendiendo conmigo. Es más fácil que me enfoque a atenderlo conmigo si lo quito de ahí. Ya no me distraigo. ¿Me explico? No. Puede ser, ¿eh? No es una receta de cocina. Se me ocurre que eso. Sí, no, pero sí. Ahorita me quedé pensando en una zona que tengo que recoger y le he buscado la vuelta, ¿no? Le sigo dando la vuelta y la vuelta y la vuelta. Y ahorita me quedé pensando, ah, pues sí, ya sé por qué. O sea que también eso está muy bueno y muy interesante para todos los que estamos escuchando, que hay que como hacer una reflexión, ¿verdad? En por qué está eso ahí, que sabemos que sí nos molesta, ¿por qué no lo trabajamos? O sea, ¿no? Claro. De hecho, me gustaría cerrar con estas preguntas. A ver, muy bien. Cuando haya, digo, no por cerrar, yo me puedo quedar el tiempo que tú me digas, mi querida Sandra, pero como dijiste que ya lo íbamos a terminar, justamente lo que tú estás haciendo es un ejercicio muy práctico que podemos preguntarnos cada vez que notemos que hay algo en nuestra casa o en nuestros espacios personales que nos incomoda. Es no tanto por qué, sino para qué. ¿Para qué estoy teniendo mi auto tan sucio? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo estoy teniendo tan desordenado? ¿Para qué estoy guardando y acumulando tantas cosas que no utilizo? ¿Para qué? Preguntamos para qué nos conecta con esta parte interna que nos está reflejando el objeto en ciencia. ¿Sí? Ajá. Me encantas, así, bueno. ¿De veras lo tengo que hacer? No, no lo tienes que hacer, pero tú me preguntaste, mi querida Sandra. Sí, no, pues hay que preguntárselo. Ese es el punto del programa, que nos ponga a prueba en las cositas que tenemos que ir trabajando. Pues ese es el punto de hacer el programa, o sea, adquiriendo técnicas, irnos cuestionando las cosas que estamos haciendo y pues para eso te traemos aquí. A ver, ¿y qué más? Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Para qué? ¿Para qué? Primero preguntarme para qué. Y después es, ¿qué utilidad tiene esto en mi vida actualmente? ¿Para qué me es útil? ¿Qué utilidad tienen las cartas de todos mis novios desde los 15 años actualmente? Si la respuesta es ninguna, deshaste de ellos. Ajá. A lo mejor encuentras alguna respuesta más interesante, ¿no? Pero si respondes que ninguna, ¿cómo en el 99% de los casos nos va a pasar? No, pues para nada. La verdad es que no tienen nada que hacer aquí. Ah, bueno, entonces me desapego y me deshago de eso que solamente me está generando una armonía no óptima en mi vida. Fíjate que aquí ahorita preguntó Gaby prácticamente lo mismo, ¿no? ¿Por qué me cuesta trabajo deshacerme de los cuadernos del colegio de mis hijos? Ya ves que no soy la única mamá con este problema. Oye, yo tengo todavía unos que son míos cuando iba como en segundo de primaria. Bueno, nada más tengo dos porque pues ni modo que me trajera toda la caja de Querétaro, ¿no? Pero tengo como dos así que la otra vez los enseñé a mis hijas y es mi manera como escribía yo de chiquita. O sea, ¿por qué sí cuesta trabajo deshacerme de esas cosas? O sea, entonces ella está preguntando ¿para qué? ¿Para qué lo tengo ahí? ¿En qué fase me estoy quedando atorada del desarrollo de mis hijos? Por ejemplo, porque si lo quiero tener como un recuerdo entonces más necesito guardar todo el cuaderno. Me hago un álbum. Si quiero tener un álbum de la evolución de la letra desde primero de primaria hasta sexto de primaria que yo diría, ok, hay gente que lo puede tener. La verdad es que yo digo, ok, está padre, ¿no? Si eso te hace feliz, está correcto. Pero entonces le doy una utilidad, hago una carpetita y digo ¡Ay, mira cómo fue cambiando de su letra! Pero ya no guardo todos los cuadernos de todos los ciclos escolares de mi hijo. ¿En qué etapa o qué cuadernos me cuesta trabajo soltar? ¿Para qué? ¿A dónde me estoy agarrando? ¿Qué es lo que no quiero soltar? ¿A qué me estoy apegando? Ándale, ok. Esa es la pregunta. ¿A qué me estoy apegando? Bueno, pues sí, tengo un poco de tarea para este fin de semana. Yo creo que todos. Querida Sandra. Yo creo que todos. Pues digo, no es como que tenga ahí un altero de cosas, pero pues la verdad creo que pudiéramos tener una casa un poquito más vacía de cosas, ¿no? Si hiciéramos este ejercicio. Y pues bueno, verlo como una manera de crecimiento personal, ¿no? O sea, porque como tú dijiste, o sea, en esa labor de ir sacando cosas va uno entendiendo a qué está uno apegado, ¿no? O a qué se está uno aferrando. Cuando ya en realidad, pues como tú lo dijiste, o sea, el pasado, pues ya es el pasado. O sea, que hay que estar aquí en el presente, ¿no? Claro, claro. Y además, también se vale. Se vale que decida que no. Se vale que decida, ok, ya entendí para qué lo tengo. Ya entendía que me estoy aferrando. Ya entendía que me estoy apegando. Quiero conservarlo. Perfecto. Ajá, ajá. Pero lo conveniente es hacerlo consciente. ¿Me explico? Ajá. Porque luego hay ciertas cosas que se vuelven en serio un problema. Hay, por ejemplo, gente que es acumuladora. Que acumula, que acumula, que acumula y que de repente ya no puede ni caminar. Y eso ya habla de una confusión terrible en el estado interno. Recordemos, el asunto es el equilibrio. De eso se trata. El equilibrio no va a ser igual para mí que para ti. Y si lo hago consciente y si digo, ya entendí y quiero tener guardados los cuadernos de mis hijos, ok, de acuerdo, está correcto. Si eso te hace bien a ti, está correcto. Excelente, muy bien. Y sí, aquí nada más comentó, Gabi dice, a mí me gusta ver cómo han ido creciendo y eso hago. Corto las hojas y los dibujos más bonitos de cada año. Entonces, pues bueno, más o menos sí. Sí tiene una utilidad porque se convierte ya, como tú dices, en un álbum de fotografías o en un álbum ya es algo más útil. Dice, a ver, dice Alfonso, ¿y la nostalgia que nos traen ciertas cosas no cuenta? ¿Para qué te estás atando al pasado, mi querido Alfonso? Sí. La nostalgia siempre lleva un poco de tristeza porque si fuera un recuerdo no nostálgico, está padre. Pero la nostalgia está bien. Si a ti te gusta estar atado a recuerdos nostálgicos con tristeza, está correcto. Yo preguntaría, ¿para qué? Ya nos pusiste a pensar, Silvia. Me preguntaste, mi querida. No, pues sí, está bien. No, pues parece que sí es cierto. O sea, es que como hacerlo todo consciente tiene su chiste. O sea, porque es como una confrontación con el ser de uno mismo. ¿No? Y también se vale saber que no puedo solo, ¿eh? También se vale decir, no, pues es que la verdad aquí estoy muy atorado y la verdad es que no puedo solo. Y entonces existimos profesionistas de la salud mental que podemos acompañarte en el encuentro con ese ser de respuestas. Y cuando encuentres las respuestas que estás buscando, la decisión será tuya un poquito más consciente, ¿no? Claro. Pues de eso se trata. Sí, excelente. Muy bien, Silvia. Pues qué plática tan interesante. Me dio mucho gusto que nos hayas acompañado y te hayas conectado con nosotros de Querétaro. Yo me tuve que poner mis audífonos porque, pues, este, no me escuchaba bien, Silvia. Es que no creas que me gusta ponérmelos porque, pues, ya pierdo el estilo, ¿no? Mira. Guantísima, mi querida Sandra. Guantísima. Pero después de los problemas técnicos que tuvimos, bueno, yo ya estaba subrando, de verdad. Esta tecnología no es lo mío, mi querida Sandra. No es lo mío, de verdad. Yo como ya, mira, ya aquí como todos los que se sintonizan todas las noches han visto por las que hemos pasado, pues yo ya me relajo. Digo, la que tuvimos hace dos días o el que fue el martes con dos doctores, esa sí me sacó un poquito de mi zona de confort. Ahí sí me estresé porque eran dos invitados, dos doctores. Teníamos menos tiempo porque para cada uno. O sea, ese día sí me estresé. Pero ya hoy yo te dije, relax, aquí lo sacamos adelante. Mira, aquí estamos muy a gusto, muy platicadoras. Te agradezco enormemente y, pues, te pedía de favor si nos puedes poner en los comentarios de la página de Facebook de este video donde la gente puede encontrarte. Yo sé que hay muchas personas aquí que me siguen, que son de Querétaro. Entonces, pues, bueno, estás tú y al alcance físico de ellos. Para los que estamos acá, si algunas veces tienes cursos o algo así, pues, háznoslo saber y lo podemos comentar. Si son cursos en línea, pues, porque estamos acá a la distancia. De cualquier manera, yo te agradezco enormemente tu presencia y, pues, ahora sí que toda la aportación que nos hiciste anoche para tener un espacio personal más armonizado de una manera holística. Muchísimas gracias, mi querida Sandra. Para mí fue un placer. Con todo gusto lo pongo en mis comentarios. Estoy en Facebook, en la página del consultorio Jowique. C-O-W-I-Q-U-E, consultorio Wicca, Querétaro. Ahí están los datos de sus órganos. De todos modos, los pongo en el comentario. De verdad, muchísimas gracias. Espero poder volver a compartir contigo alguna situación. Muchas gracias a Ana Ceci por presentarnos. Muchas gracias a ti por tu amable invitación. Y, de verdad, la pasé muy a gusto. Muchísimas gracias, mi querida Sandra. Un abrazote, muchísimas gracias. Y, pues, a seguir tus consejos. Es que me da risa porque, pues, sí, tengo que seguir algunos de tus consejos válidos. Cualquier cosa, aquí estoy, mi querida Sandra. Ok, dale, vale. Muchas gracias, Silvia. Te cuidas. Es muy bien. Cuídate mucho. Gracias. Bye. Bye. A ver, bueno. Yo me quedo aquí todavía. Nada más que... Como saben que Zoom, no sé cómo sacarte de la pantalla. ¿Qué hago? ¿Me acierro nada más o cómo? Yo creo que sí, ¿no? A ver, ¿qué puede hacer por allá? Ah, mira, aquí dice salir. Le aprieto a salir. Ok. Gracias a todos los que se han visto en Instagram. Muchísimas gracias. Bye. Nos vemos, mi querida Sandra. Gracias, Silvia. Bye, bye. A ver. ¿Cómo vas? Es que yo te apreté, pero no... A ver, ¿alguien experto en Zoom que me diga qué tengo que hacer? Ya. ¿Ya? A ver, ¿ya supiste? Todavía sigues en pantalla. ¿Qué quiero? Todavía estás ahí. A ver. Yo ya no te veo. No, yo todavía te veo a ti. A ver, ya sé. Espérame. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. ¿Verdad? Nos quedamos platicando más rato, Miguel. No, no, bien. A ver. Aquí está. A ver. A ver, espérame. Creo que aquí ya. Ok, ya. Ok. Bye. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Pues, muchísimas gracias por su presencia esta noche, viernes. Espero que lo estén pasando a gusto con la familia. Y preparándose para el fin de semana, sobre todo los que están acá en Estados Unidos. Es un fin de semana largo porque es el Memorial Day el día lunes. Y yo quiero recordarles que la semana siguiente seguimos transmitiendo de lunes a viernes. Y el día lunes vamos a contar con la presencia del doctor Castillo. Él es un psiquiatra que nos va a hablar de este tema. Escúchense ustedes el tema. ¿Cómo el cerebro puede ser el mejor amigo del hombre en épocas de estrés? ¡Ah, caray! Yo estoy que me como las uñas por escuchar ese tema. Me parece un tema súper interesante. Y así como hoy, ya aprendimos del espacio con Silvia. Ustedes saben que aquí aprendemos de todo un poco todos los días. Y pues muy a gusto de que ya terminamos la semana. Pues si quieren seguir los consejos de Silvia, el fin de semana está largo. Entonces pueden empezar ahí a echarle ganas en la casa, a organizar todo. Para pues tener un ambiente más armónico, como lo dijo muy bien dicho. Sin irnos a los extremos, con equilibrio y entendiendo qué es lo que nos funciona a cada uno de nosotros. Y pues bueno, yo los espero la semana que entra. De verdad, tenemos una semana excelente. Ya está por ahí el calendario de la semana que entra. Empezamos con el doctor Castillo, que es un psiquiatra el día lunes. Tenemos a Sonia el día martes, hablándonos de darle lo mejor a tu cuerpo. Tenemos a Tere Visoso, que también nos acompaña una psicoterapeuta. Tenemos también el día viernes, tenemos también a Chuy, que es un conferencista. Y el día jueves tenemos un temazo también, el auto perdón con Ramón, que es una persona súper preparada, es un tanatólogo y psicoterapeuta también. Entonces, híjoles, pues yo espero que no se pierdan ningún programa la semana que entra, porque verdaderamente está buenísimo todo el tema que vamos a ir abordando. Y pues yo sé que muchos ya están por ahí casi que regresando a la vida normal. De cualquier manera, aquí vamos a estar toda la semana que entra, de lunes a viernes. Les agradezco todos sus comentarios, no los pude poner en pantalla, porque ahora estamos, de alguna manera, usando el programa de Zoom. Me veo que súper, súper con mis... Ay, me veo bien nice, con mis headphones. Pues digo, los otros blanquitos, pues como que no se nota, mejor lo que se vea, ¿no? Para que se note. Dice, a ver aquí, a ver, Hortensia, dice, va a estar buenísima la semana que entra. Y también Hortensia dijo, podría ser porque la nostalgia es que extrañamos algo que ya no tenemos y creemos que ya no podemos tener y por eso vamos a esos recuerdos del pasado. Muy buen tema el de la nostalgia. Alfonso, espero que hayas escuchado mi mensaje. Gracias por los consejos para terminar la conferencia con Silvia a través de Zoom. Y, pues bueno, ¿qué más? Por aquí decía algo más. Ah, Hortensia había puesto algo más por acá. A ver, espérenme ahí. Bueno, ya no encontré el comentario. Ah, muchas gracias, felicidades por el programa Las Dos. Y Sandra se ve muy linda con sus nuevos audífonos. No, pues ya, fueron el hit los audífonos de la noche. Muy bien, pues me da muchísimo gusto que me hayan acompañado toda esta semana. Recuerden que la página de Estamos Unidos está, bueno, aquí en Facebook, pero también en YouTube. Pueden encontrar todos los videos que hemos hecho, ya son más de 40. Qué emoción y qué orgullo. Y sobre todo ustedes que me han acompañado aquí noche a noche para transmitir. Les mando besos y abrazos. Ahora sí que, pues, de mi corazón hacia ustedes, del corazón de los invitados hacia ustedes también aquí juntos. Salimos todos adelante y vamos aprendiendo cada día. Les mando besos y abrazos. Que tengan ustedes una excelente semana. Ya saben que les dedico todas las noches. Salud, mucha salud, infinita salud a ustedes, a los que ustedes aman y a los que los aman a ustedes. Nos vemos aquí el viernes. Ah, perdón, el viernes, el lunes a las 9 de la noche, como ya es costumbre, para aprender con el doctor José Castillo, un psiquiata que nos va a hablar de cómo el cerebro es el mejor amigo del hombre en épocas de tres. Bye, bye. Bonito fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!